Y... Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bien chicos, el video les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar un servidor que está bien padre, está bien cool, aparte puedes jugar con tus amigos, es modalidad survival, tiene eventos, entonces te invito a que te quedes en el video, pues básicamente para que sepas como entrar y bueno, te voy a comenzar con el video que técnicamente estamos comenzando, vamos a agradecer a los miembros y ahora si entramos con el video. Y bueno chicos, ahora si déjame explicar de como es que puedes entrar al servidor, la verdad es que me puse a jugar Skyward, se me fue la onda, una disculpa, pero te voy a explicar lo más rápido que pueda, entonces por favor pon mucha atención porque todo lo que hagas en los comentarios probablemente ya te lo había contestado aquí, ok? Primero que todo para entrar obviamente tienes que ser suscriptor mío, entonces un requisito es estar suscrito al canal, otro es seguirme en Twitch, el link está en la descripción, Andy's no tengo Twitch, bueno entonces no estás cumpliendo un requisito, no vas a poder entrar porque mucha gente me dice, pero es que yo ya hice todo menos lo de Twitch, bro es un requisito, ok? Seguirme en Twitch, darle like a este video y comentar dos cosas, la primera quiero que comentes cuál es tu blog favorito y la segunda es, este es el mejor server, así quiero que lo comentes, ok? Eso es lo primero que tienes que hacer, lo segundo es, una vez que hayas hecho esto tienes que tomarle capturas porque va a ser importante esas capturas en un futuro porque se las vas a mandar a los administradores para que te metan a la whitelist, que que es la whitelist? Bueno, o sea, si no te meten ahí no vas a poder entrar al servidor, después de eso tienes que darle las dos palabras clave o las dos contraseñas que bueno, en este caso la primera es cerdito y la segunda aún no te la voy a decir, te la voy a decir más adelante en el video, ok? Ok, vamos a suponer que tú ya hiciste todo esto, que es lo que sigue, le vas a mandar mensaje a los administradores, le vas a decir, oye sabes que? Estas son las palabras clave, la palabra contraseña y estas son las capturas de que sigo en el disc y le vas a mandar captura de tu gamertag, porque de tu gamertag? Básicamente porque así es como tú vas a entrar al servidor, ok? Si no les mandas esto y se los mandas escrito puede que no entres porque si falta una mayúscula, una minúscula, un espacio no te va a dejar entrar a la whitelist por alguna extraña razón, este no te deja, ok? Entonces, una vez que ya hayas hecho eso, pues ellos te anotan a la whitelist y te van a pasar la IP, recuerda que no es la única persona que está intentando entrar en el servidor, entonces puede que se tarden un poquitito en meterte, pero bueno, básicamente pues son, suelen ser bastante rápidos Ahora, Endis, quienes son tus administradores en el disc, bueno básicamente el primero sería Tomás, bueno él es diseñador y la otra es Daniela, ok? Ellos les puedes mandar las capturas o puedes literalmente preguntar en el disc, quienes son los moderadores, si los administradores y ya te van a decir, a mi no me mandes capturas porque literalmente yo tengo más de mil mensajes en disc, entonces yo no los voy a estar pasando No es que sea sangrón o que sea mala onda, pero son muchísimos mensajes los que tengo, entonces tendría que estar contestando todos y no me da el tiempo, la verdad, para estar haciendo eso, ok? Entonces, pues básicamente eso, ahora consejos, yo te voy a recomendar algunas cosas para que puedas entrar al servidor y tengas una, bueno pues si, para que juegues más a gusto, ok? Lo primero que debes hacer chicos, es una vez que aparezcas, vamos a suponer que aparezca en el servidor y estás aquí, no hagas tu casa aquí y allá, yo te recomiendo que te alejes bastante, Endis, ¿cuánto es bastante? Como digo bastante, realmente es bastante, hay unos 4 mil, 5 mil bloques, yo en el personal me alejaré unos 10 mil, ¿por qué? Porque vamos a suponer que un hacker se nos metió al servidor por alguna extraña razón, motivo, circunstancia, entró, ya está en el server ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a poner a volar y va a empezar a destruir lo que ve acerca, en este caso tu casa no va a estar aquí, está a 10 mil bloques El hacker no va a volar 10 mil bloques para encontrar tu casa, qué flojera hacer eso, entonces tu casa ya se salvó Segunda cosa que yo te recomiendo hacer, hagan sus bases bajo la tierra, ¿por qué? Porque vamos a suponer que el hacker sí se va volando 10 mil bloques, pero no ve nada porque tú estás abajo de la tierra Pues no te va a reventar nada, ¿ok? Básicamente eso Ahora aquí pues el truco, bueno el secreto o lo chido es que vamos a estar en clanes de 4 personas Vamos a estar, bueno ese es el chiste ¿no? Que sean 4 personitas por clan, pues para que haya más diversidad de clanes Estoy pensando en hacer un día de raideo, pero sin destruir bases, simplemente que se pueda robar Pero bueno, eso lo voy a poner a votación en la comunidad de YouTube más adelante, ¿ok? Este, pero bueno, básicamente esos son los consejos que, ese consejo te doy porque tu amigo Andy soy Que hagas tu casa lejos y la hagas bajo tierra con tus amigos, ¿ok? Que no se puede hacer en el servidor, obviamente es un servidor anárquico, entonces no puedes robar, matar Puedes matar a alguien siempre y cuando hayas quedado con esa persona de que la vas a matar O sea, ¿cómo? Oye Juan, nos aventamos un PvP y si te gano me quedo tus cosas Sí, ah ok, ahí sí se puede ir, recuerda tomar captura, pues básicamente para evitar cualquier problema, ¿no? Porque al rato que tal si Juan se enoja y dice, ah no, voy a decirle a los administradores que me mató Y él tiene captura que lo mataste, pues ahí ya sería un problema, ¿ok? Entonces, toma captura en la plática y ya está Pues no se puede ir a robar otras casas por el momento Voy a hacer la encuesta en la comunidad de YouTube, pues para ver si quieren que el servidor tenga raideos O no tenga raideos, ¿ok? Este, y bueno, poquito más, vamos a empezar desde cero de nuevo Porque el servidor, la verdad es que lo dejaron un tiempo Porque, bueno, yo también dejé de subir unos videos aquí Entonces, cada quien se fue por su lado Pero se va a reiniciar el servidor Hoy es día 25, tienes a partir del día de hoy Hasta en una semana, 30, hasta el 2 de noviembre aproximadamente Pues para que intentes entrar, ¿no? Yo te voy a ser honesto en lo personal Yo voy a salir de viaje, no voy a estar activo hasta el 6 de noviembre Por eso estoy grabando estos videos Este, ya los voy a dejar programados Entonces, si no contesto algún comentario, pues eso es una disculpa, ¿no? La segunda palabra clave, por cierto, es calabaza No lo había dicho, pero es calabaza, ¿no? Entonces, yo creo que ya tienes todo lo necesario para irte a jugar en el servidor Y te pasaría el IP Sé que personas van a estar comentando en los comentarios Es que, ay, tanto para un servidor Bueno, si no te parece, pues no entras al server y ya está O sea, no hay por qué ser agresivos También gente va a estar pidiéndole IP Pues mira, no se las pasen Para empezar, si la tuvieran, pues no van a poder entrar Porque tiene wildest el servidor, ¿no? Entonces, ah, por cierto, última cosa Se me había olvidado, se me había olvidado En el Discord tienen que... Si tienes más nivel de Discord O sea, ¿cómo que más nivel? Cuando hablas en el Discord te van dando nivel Por ejemplo, está en nivel 5, 10 Si los sigas subiendo 15, 20, 25, 30 Entre mayor sea tu nivel ahí Más rápido vas a entrar también a la wildest Le van a dar prioridad a los que ya son De un mayor nivel en el servidor Pues nada más para que lo consideres Y te pongas a hablar, ¿no? También recomiendo que hables en el Discord O sea, porque mucha gente entra y nunca habla Y luego me dice Es que el Discord está inactivo Pero pues que eso no es culpa mía Yo no decido si el Discord está activo o no Porque pues yo no los puedo obligar a hablar Hasta que al final de cuentas son ustedes Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado Y servido este video Si fue así no olvides dejar un buen like Un comentario Y suscribirte si uno lo has hecho Y pues nada Nos vemos chicos en el siguiente video Se me cuidan Se lavan la colita Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!